¡Muy buenas aquí EFE! ¿Cómo se destruyen llamas bailarinas hinchables en gasolineras? Bueno, pues os voy a dar una pista muy fácil, hay que subir al frente a la gasolinera en el norte, frente a acumulaciones airadas, os voy a enseñar la ruta que vamos a tomar de norte a sur del mapa, es bastante facilillo, entonces bueno, pues en frente como he dicho de acumulaciones airadas tenemos la primera gasolinera, bajamos, romperos la llama hinchable que eso es lo primero que hay que hacer, pillamos un poco de armas, de material y demás y ya empezamos a movernos rápido hacia el sur, en ese camino nos encontramos con un camión de slurp, obviamente lo pillamos para mejorar un poco y seguimos al sur, atravesamos el bosque, si vemos material lo tomamos, vemos aquí esta granjita y enseguida encontramos la segunda llama, la gasolina era más, de momento pues no parece que haya mucho peligro y seguimos al sur, es bastante fácil esta misión, vemos un puente, lo cruzamos y vemos un río que hay ahí abajo, lo cruzamos también, ya estamos en una parte un poco más desértica, donde encontramos la tercera llama y la tercera gasolinera, espero que os haya gustado, se vuelven felices y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!